Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk En el vídeo de hoy vamos a trabajar con el mazo Band Control, uno de los mejores mazos de estándar De hecho, antes de la salida de Ikoria era uno de mis mazos favoritos, para mí gustara uno de los mejores Luego ya sabéis lo que ha pasado con Ikoria, las prohibiciones, los cambios, la regla de compañeros El mazo desapareció del formato, pero ahora que ha vuelto a la normalidad de estándar, digamos Pues bueno, es otro mazo que ha despuntado como uno de los mejores mazos Band Control, Band Ram, como la queréis llamar Un mazo que trata de acelerarse en cuanto a la cantidad de mana que genera Para lo antes posible empezar a jugar auténticos monstruos Ikoria no le ha aportado demasiado a este mazo, excepto por una carta que sí que la lleva de base Pero vamos, una carta no cambia la esencia del mazo, ¿de acuerdo? O sea, cuando digo que un mazo prácticamente no ha cambiado en los últimos meses Es porque la esencia proviene de hace muchísimo tiempo Y que aparezca una carta, una copia o dos, o tres incluso en este caso De una carta de una colección, no quiere decir que esa colección haya influido Como es en este caso el tifón de tiburones Como digo, este mazo se acelera muchísimo Lleva muchísima aceleración de mana, genera cantidades ingentes de mana Y antes, el mazo lo único que hacía era aprovecharlo con Krasis Pues cuando una Krasis es muy grande, ganando vidas, robando cartas, etcétera, etcétera Pero es que ahora puedo hacer exactamente eso mismo a velocidad de instantáneo Con una criatura más grande por menos mana Que también te permite robar, aunque solamente sea una carta Y no te dé vidas, pero que tiene esa versatilidad Que además la puedes jugar incluso como encantamiento Lo cual también puede ser útil a largo plazo en una partida, ¿no? Bueno, os comento, el mazo tiene tres partes claramente diferenciadas Aceleración de mana o rampeo, como lo queráis llamar Control, ¿vale? Elementos de control Y luego, win conditions, ¿vale? Simplemente esos tres elementos El listado del mazo os lo voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, ¿vale? Para que lo podáis exportar a Maricarena Y yo creo que es un mazo que os va a ir muy bien Tanto en best of one como en best of three Best of one tiende a ser más de mazos agresivos Va bien en general contra mono-reds o contra ragdos agresivas y cosas de este estilo Y en best of three más control, digamos, también va bastante bien contra control Quizás en best of three le metería tres o incluso las cuatro disputas místicas Pudiendo quitar quizás un rasgar el cielo y un elspez venza la muerte De todas maneras El mazo lleva 29 tierras, que son muchísimas Se puede quitar una tierra si queréis hacer hueco a alguna otra carta Y va a funcionar más o menos exactamente igual Vamos por partes Aceleración Espiral de crecimiento Robas carta, pones una tierra de la mano en juego Que la puedes poner enderezada, ¿vale? Así que, guay Y Uro, titán de la naturaleza Cuatro copias de cada Tanto de espiral de crecimiento como de Uro, titán de la naturaleza Tu único segundo turno es este Es decir, es un mazo muy lento Tienes manos que dices Pero si es que hasta el tercer turno no juego la primera carta Va a ser muy habitual, ¿vale? Tranquilos No pasa nada porque luego tiene un mid-game muy potente, ¿no? Uro, además de robar carta y poner tierra en juego También te da tres vidas Ese elemento de control, digamos, defensivo Contra mazos rápidos Y luego más adelante Lo puedes jugar con un 6-6 Que cada vez que ataca hace lo mismo, ¿no? También, además de Además de al entrar en juego, ¿no? Así que Uro es una de las estrellas del mazo Y yo diría que Teros, por ejemplo Sí que influyó en la creación de este mazo Este mazo no existía antes de Teros Se podía hacer band control, band ram Pero no, no era tan potente y tan dominante Como lo es ahora Y es por Teros Teros le aportó Uro, titán de la naturaleza Que sí que creó el mazo realmente Porque si tenías esta aceleración Pero no tenías esta aceleración Con vidas, con criatura, todo En una sola carta Y el Spez vence a la muerte Ya que esto lo comento Una de las cartas defensivas del mazo Que también nos trajo Teros Y que lo crearon Lo llevaron a un nivel superior En cuanto a los elementos de control Aceleración Todo combinado, ¿no? Diréis, no, pero bueno Hay cartas que son de siempre, ¿no? Por ejemplo La combinación de Crasis y Droide Una Crasis enorme Robas cartas, ganas vidas Con Nisa Es cierto que esa combinación Viene de mucho antes Pero si os acordáis Antes de Teros Era, sí se veían Band, se veían verde, blanco, azul Pero era más habitual verlas Simic Verde, azul de control Simic Ramp De hecho tenía el nombre O sea, Simic Ramp Se jugó muchísimo en estándar Gracias a la combinación De Nisas Crasis Espirales de crecimiento Pero con la salida de Uro Aunque seguía siendo Simic la idea Salió el Spez vence a la muerte Con ello Y claro, dices Ah, pues el blanco Ahora ha ganado mucha más fuerza Y hoy en día Ya no veis Simic Ramp No se ve ninguna Pero sí que hay muchísimas Band Ramp Cuando antiguamente Aunque sí que existía La Band Ramp La más importante Era la Simic Ramp ¿No? Con manipulación masiva ¿No? ¿Os acordáis el conjuro este Que robabas criaturas Y planes workas al rival? Además de llevar blanco O sea, el blanco Además de permitirte Llevar el Spez vence a la muerte Te permite llevar Rasgar el cielo Otro elemento defensivo Cuatro copias de él Contra armazos de criaturas Y sobre todo La carta estrella de estándar La mejor carta de estándar Y la mejor carta De los últimos años Teferi manipulador del tiempo Que mucha gente Está deseando que lo prohíban Pero tranquilos Ya no lo van a prohibir Y quedan tres meses De este estándar Antes de que rote Así que Bueno, ya sabéis Ventaja de cartas Disrupción contra el rival Que ya no puede jugar instantáneos O no puede jugar Mejor dicho Cartas a velocidad instantánea Y tú Si puedes jugar tus conjuros A velocidad instantánea Sube permanentes a la mano Bueno Criaturas, encantamientos Y artefactos Y bueno Una carta súper barata Coste tres Que hace un montón de cosas Por eso es tan bueno Luego además Siguiendo un poquito el orden Llevamos como decía Un par de copias de disputa mística Si veis que hay mucho control En Best of Three Se puede subir a tres o cuatro Disputas místicas Y hay mucho color azul Sobre todo Porque es una carta Especialmente contra azul Aunque es buena En cualquier situación de partida Que no sea muy late game Claro, en el turno 14 Pues ya no sirve para nada Esta carta Pero al principio de la partida Sobre todo contra azul Es tremendamente poderosa Por eso llevamos un par de copias Si no os gusta Podéis cambiarlo por un par de ladrón Cielos atrevidos Por ejemplo Quizás Es una carta muy distinta Pero podría funcionar también Podría encajar en esta estrategia Y una copia random de Tamillo Tamillo es importante De hecho Se podrían llevar dos copias de Tamillo A tres no llegaría A copias de Tamillo Sinceramente Pero dos copias de Tamillo Se podrían llevar Te permite manipular un poco tu mazo En busca de cosas Mientras haces el más uno También estás alimentando a Uro Para que sea más fácil jugarlo Desde el cementerio Con su habilidad de escapatoria Y luego el menos tres Te permite recuperar cartas del cementerio Que en este mazo siempre es útil Ya lo veréis Ahora en las partidas Cuando las juguemos Después del deck ¿Qué más iba a decir? Ah bueno sí Una cosa importante de Tamillo Que a veces se olvida Y es que tiene una habilidad estática Que hace que los oponentes No pueden obligarte Con hechizos o habilidades A sacrificar permanentes ¿Vale? Ojito con eso Parece una tontería Pero hay muchos mazos Que te obligan a sacrificar permanentes De alguna u otra manera Y no pueden obligarte A descartar cartas ¿Vale? También hay muchos mazos Que te hacen descartar O que te hacen sacrificar Y esto te lo impide Así que genial Tamillo es mejor de lo que parece Está un poco olvidadilla Yo podría subir a dos copias Podríamos quitar incluso Una tierra Como he dicho antes Que lleva 29 tierras Bueno en cuanto a las tierras No las comento ¿Vale? Son las típicas 29 tierras Band Que suelen llevarse siempre Como tenéis el listado Debajo del mazo Exportable a la mexicana Lo vais a poder ver Y aunque voy a jugar Best of War en las partidas Os comento que llevo de banquillo Porque este mazo También lo estoy jugando Best of Free Llevo un par de copias De decreto de devoción Contra mazos rojos O negros en general Fretro de cristal Contra mazos de criaturas pequeñas Contra Anax Mola bastante por ejemplo Ráfaga de éter Contra rojo Fundamentalmente contra monorred Pero también contra mazos verdes Agresivos se puede meter Beto de dovin Incluso se puede llevar Ráfaga de éter de base Incluso ¿Vale? Bueno Beto de dovin Contra mazos de control Disputa mística Contra mazos con azul Y Dolshimir Contra mazos agresivos En general Pues un elemento Para ganar algunas vidillas Bueno Vamos a A jugar Bueno pues eso Como digo siempre Que las partidas sean Más o menos igualadas Y que ambos jugadores Tengan opciones ¿No? Que no sea en plan De que no te robes tierras nunca O que el oponente Robe todo tierras O cosas por el estilo ¿Vale? Salimos en esta partida Eso lógicamente Nos da ventaja Teniendo en cuenta Que es un mazo Como os digo Que empieza a jugar En el tercer turn Y tenemos un Teferi de mano Él lleva un Mori De compañero Lo cual es rarísimo Llevar un Mori No sé No sé muy bien A qué nos enfrentamos Pero puede ser un mazo De Winota Podría ser O si no es un mazo De Winota Pues la otra opción Obvia o clara Sería que es un mazo De Mutar Un mazo de Mutar Que está lleno de criaturas Los mazos de Mutar Son en principio Un pairing bueno Para nosotros Son No voy a decir un paseo Pero vamos Prácticamente Podríamos decir Que son un paseo Porque tú llevas Un montón de elementos De control Removal Vas a ganar Un montón de tiempo Contra él Vamos Que lo tiene Muy complicado Voy a hacer Duro Nos vamos a acelerar Vamos a dejar Que el juego de criaturas Y luego ya haremos El rasgar el cielo Más adelante Vale Aquí estaría Voy a seguir robando tierras Como digo El mazo lleva 29 tierras El 50% de tus robos Van a ser tierra Más o menos Y cuantas más tierras Vayas robando Pues más hechizos De este estilo Vas a poder jugar Con eficiencia ¿No? Porque la gracia de Uro O de espiral de crecimiento Pues es eso Es jugar Jugar tierra Vale No se atreve a girar La duridad del paraíso Hace bien Hace lo correcto Nosotros le vamos a dejar hacer Jugamos tierra girada Vayas a ir a espiral de crecimiento Hacia abajo Y podemos Jugar tamillo Tifón o tibur Vamos a esperarnos Incluso el teferi Pero vamos a dejar Que él haga lo que sea Es que es lo que decía Es que es un peli Muy favorable Porque él Su única forma De hacer algo Es jugar criaturas Y tú Lo único que llevas Son anticriaturas Prácticamente ¿No? No voy a hacer El tifón tiburones Porque sería un 2-2 Que no mataría El renacuajo Así que haremos La espiral de crecimiento En busca de tierra Que encima Hemos encontrado Vale Seguimos robando tierras No puedo jugar Teferi o tamillo Porque seguramente Mute Y nos los mate Fácilmente ¿No? Entonces A ver Puedo llevar también Destruye gemas Vamos a jugar tierra enderezada Vamos a pagar 2 vidas Voy a hacer un ciclo De tiburones bastante grande Que nos va a matar Yo creo Porque es muy probable Que lleve el tiburón Que sube criaturas A la mano ¿Vale? Entonces El tiburón El bicho que yo ponga Me lo subirá a la mano Mutando y ya está Pero eso le va a suponer Perder el turno Y nosotros quizás Ya a partir de ahí O hacemos un teferi O un rasgar el cielo ¿Veis? Justo este es el que El que estaba yo diciendo Así que perfecto Como lo acaba de gastar Desde la mano No sé muy bien para qué No entiendo muy bien La utilidad Se ha descartado Un destruy de gemas ¿Vale? O sea Hemos hecho bien En no jugar esto Como encantamiento No te sé Que las cosas Que he ido diciendo Han sido acertadas Que han sido Las cosas que iban a Las cosas que dije Son las que han ido Ocurriendo después Hicimos bien En no jugarlo Como encantamiento Aunque era tentador Hicimos bien En temer Ese tiburón Costero saltador Y efectivamente Es posible que tenga otro ¿Vale? Lo voy a ciclar esto 3 y 2 5 y 2 7 O sea que es un 5-5 Robamos carta Y aunque nos lo suba La mano Pues hemos robado La carta igualmente Y al fin y al cabo Habrá gastado otra carta más Y entonces ya El rasgar el cielo Ya se hace súper tentador Rasgar el cielo Veis ahí está Tenía otro Se hace súper tentador Porque ya son 4 criaturas Las que tiene puestas aquí Es un 4 por 1 Este rasgar el cielo Aunque él roba carta Lo que ha hecho es Salvar su renacuajo ¿De acuerdo? Estaba echando cuenta Si nos llegaba Para hacer Nisa Y rasgar el cielo Pero no nos llega Vamos a hacer el rasgar el cielo Y punto El roba carta Como os comentaba Hacemos Teferi Le damos más 1 Esta partida ya A partir de aquí Está nada Es uno de los pairings Ya digo Más fáciles que nos podemos encontrar Porque Eso nos lo vamos a quedar Porque tiene muchas criaturas De costes 3, 4, 5 ¿Veis? Esto es coste 5 Coste 4 El propio Mori Es coste 4 Entonces bueno El experimento a la muerte Pues va a ser útil La partida ya está ganada Tiene 5 cartas en mano Pero son todo criaturas Bueno Seguro Que son todo criaturas Porque tiene un humor Y de compañero Así que su restricción Se aplica ¡WALA! No nos andamos con tonterías Se lo podríamos subir a la mano Directamente ¿De acuerdo? O podemos hacer Nisa Y hacer el experimento a la muerte Este mismo turno Las dos cosas Sí, vamos a hacerlo así Ahí van 2 y 2, 4 Y 1, 5 Hacemos Nisa Y nos van a quedar 2 y 2, 4 Y 1, 5 Vale Entonces hacemos Elsped vence a la muerte A su Starrix A lo mejor él ya concede Sería Sería bastante Sería bastante Razonable que concediese Ya Ni siquiera vence A enderezar un bosque Le va de otro más 1 Alteferi Para asegurarnos Que podemos seguir haciendo El menos 3 Solventemente ¿Vale? Él no lleva nada Que tenga prisa Es verde azul Simic Ha puesto el Humori en la mano Voy a jugar la Tamillo De tal manera que no nos puede hacer Ya sacrificar ni descartar Aunque dudo que pudiese Y ya conceder Lo que decía Es que es totalmente Superior El Avant Ramp Al Al mazo De De mutar Mutar Yo no sé cómo han llegado A cosechar buenos resultados De hecho Había buenos resultados De mazos de mutar Incluso antes de las prohibiciones Y los cambios A la de compañeros Que dices Es que es imposible Bueno, vamos a por otra partida Espero que no haya problemas de audio Porque están de obras O algo Con una taladradora Y... Y sí A ver si no hacen mucho más ruido Y podemos jugar Bueno, será el oponente Pero tenemos jugada De segundo turno De tercer turno Vale Tenemos un poquito de todo Nos la podemos Nos la podemos quedar Tenemos que buscar verde Con este pasaje de leyenda Primer turno Para asegurarnos el verde En el segundo Y espiral de crecimiento No salimos Pero bueno Al menos no hemos hecho mulligan En esta partida Las fundas de Kaya Como molan Qué pena que no tengan Ningún tipo de animación Se agradecería un montón Y esto huele a mi error Salir del templo De la iluminación O es una... O sea, huele a mi error De control seguro Lo que no sé Mira, tenemos ya Jardín del templo Lo voy a jugar girado Lo que no sé Es si va a ser Azul blanca De control Azorius Pura O si va a llevar verde Y va a ser... Pues mira, Bant Es un mirror Bant control Contra Bant control Un pairing Como mínimo complicado Como mínimo Como mínimo complicado Porque los mirrors Siempre son los emparejamientos Más difíciles Porque los dos jugáis Más o menos En igualdad de condiciones Y la habilidad Aquí Lo que va a marcar La diferencia De quién gana O quién pierde Es la habilidad Esta disputa mística Va a ser muy útil En este emparejamiento De momento Como veis No estoy queriendo Pagar vidas Juego esto Por si él Tiene también Disputa mística Contra estarla Con la mía Y nos dejamos El mana azul Enderezado Para poder hacer Disputa mística Si no contraresta Este euro Aunque lo contrareste Yo creo que lo voy a dejar Contrarestar Por si juega un Teferi O un Atamillo O cualquier carta azul O su propio euro Podríamos jugar A contrarestarlo Vamos a ver Qué es lo que hace Parece que está Haciendo cosas O sea, parece que Está haciendo cosas No, está haciendo cosas Parece que tiene algo Es lo que quiero decir También en estos Emparejamientos El que más se acelere Tiene más probabilidades De ganar Lógicamente Esta crisis Es un poco tempranera Pero no está mal Del todo En este emparejamiento También la mejor carta Es el Tifón El Sarnado Los uros Son cruciales Voy a tirar Hacia abajo La crisis Vamos en busca De Sarnados Y seguiremos Acelerándonos Con uro Tamiyo también Es muy buena En este emparejamiento Me quedo enderezado A ver si le pescamos Un Teferi Con esa disputa mística Pues no Nos ha colado Nos ha colado Una anisa Y no podemos Hacer nada Contra ella Un problema grave Tenemos la experiencia La muerte La vamos a matar En el siguiente turno Pero bueno El fastidio ya está Y tenemos que buscar verde Solamente teníamos Un mana verde Ya tenemos dos Tenemos dos Tres blancos Tres azules Vale, no está mal Se queda ese 3-3 en mesa Atacándonos Pero no es el fin Del mundo Porque su nisa Ya está fuera de juego Vamos a jugar Otro templo Así mejoramos El siguiente robo Tierra que tiro para abajo Siempre son buenas las tierras Llevando uros Pero bueno No pasa nada En el cementerio Tenemos por cierto Únicamente Auro Otra nisa No ha hecho el más 1 O sea Ha hecho el más 1 Pero no ha convertido Ninguna tierra En criatura Tenemos tres cartas En el cementerio Que pueden ser cuatro Que pueden ser cinco Pero nunca suficientes Para Bueno, sí Si hacemos la tamillo Y hacemos el más 1 De tamillo No, no O sea No tenemos tierras Suficientes para ello Voy a hacer el más 1 Igualmente Como estaba comentando Y yo creo que Un segundo Elspez Vence la muerte Puede ser aquí La clave No No ha salido No pasa nada Vamos a jugar Tierra Enderezada Vamos a pasar turno No ha salido Rasgar el cielo Que también es otra opción El problema es que Si se arriesga Si se arriesga A convertir muchas tierras En criaturas Si hacemos rasgar el cielo Va a perder todas las tierras Entonces Él supo que Tiene eso en mente Que es una situación Peligrosa La disputa mística No es muy buena Cuando le da una nisa en mesa Joder La ha hecho doble nisa Nosotros podríamos haber Bueno Hubiésemos dicho Lo que hubiésemos dicho Contamillo Y vamos a fallar Porque han salido Uro Tierra Krasis Tierra No era lo que íbamos a Nada de lo que necesitábamos Nos han salido cosas que Teferi nos podría haber ayudado El supervencia de la muerte Rasgar el cielo Bueno, ahora veremos Juega una Narset Como no No estoy muy seguro De si vamos a poder Hacer algo Voy a echarle disputa mística O sea, con esta disputa mística Quiero decir Él tiene muchísimo maná Narset nos fastidia mucho Porque nos impide robar cartas extra Así que ahora Aunque recuperemos el Uro con el supervencia de la muerte Ganamos las tres vidas Pero nos robamos la carta Vale, decide pagar Lógicamente Así que nuestro Tamillo va a sobrevivir Pero nos ha puesto En bastantes apuros Lo que ocurre ahora Es que con Tamillo Recuperaremos Elspez Venza la muerte Y lo podemos volver a jugar Eso sí que es cierto No nos lo quita nadie Hay que matar a esa anisa Vamos a buscar tierra Yo creo que otro bosquecito Nos puede venir bien Tenemos mucho azul Mucho blanco Nos falta más verde Y como podéis ver aquí Esto cuesta doble verde Vale Tamillo Pobrecita Va a morirse esa Tamillo Hacemos Uro No podemos robar carta Porque tiene Porque tiene Narset Pero sí ganamos tres vidas Algo casi irrelevante Podemos poner tierra Voy a pagar las dos vidas Para tener todo de mana disponible Aunque vuelvo a repetir No podemos robar carta extra Tenemos que matar La anisa suya Hay que matarla O sea que hacemos Elspez venza la muerte Recuperamos elspez venza la muerte Con Tamillo Tamillo muere Tamillo la podemos recuperar Más adelante Le matamos la anisa Que tenía ya siete contadores De lealtad Y Sanarset nos ha Nos ha frenado bastante Nos podemos comer seis Venga sí Pasaremos turno Nos comeremos seis de ataque Por lo menos Bajamos a doce Y si tuviésemos la suerte De robar un rasgar el cielo La partida se acababa Porque le romperíamos las tierras Si quería solamente con tres tierras Tiene otra Narset en mano por cierto Que ha pillado con Narset Ha tenido suerte Porque Se ha robado de las tres Bueno A lo mejor lleva cuatro De momento no ha querido jugar La anisa otra vez No hemos tenido mucha suerte Ahora no puede jugar anisa El siguiente turno Por elspez venza la muerte No podemos robar cartas extras Pero un 6-6 Con el cual ganamos vidas Sí que puede estar bien Me pongo tenso No sé si este vídeo lo va a poder terminar Es que vaya desastre Vamos a ver si tiene un removal Para estos uros O no los tiene O sea De momento voy a grabar Voy a continuar Aunque la partida va a quedar un desastre Ya estoy totalmente desconcentrado He ido De la partida No robamos la carta Esa Narset Podríamos matarla con la crisis Podríamos hacer crisis 2-2 Vamos a hacer una crisis 2-2 No robamos la carta Ganamos la vida Y podemos matar a Narset Del siguiente turno Y ahora con elspez venza la muerte Podemos recuperar Tamillo Nos quedan 38 cartas en el mazo Ojo Me he muerto por mazo Con este En emparajamientos de control Digamos en mirrors Y cosas así Vale Un Teferi Nos subirá la crisis Cuando nos sube la crisis Eso sí que no lo entiendo No tiene sentido Bueno, ¿por qué? Porque se ha equivocado ¿Qué? Voy a decir Tamillo Le ponemos más uno de lealtad A nuestro Tamillo Con la cual podemos Si queremos recuperar El Elspez venza la muerte One more time Voy a decir rasgar el cielo Es que necesitamos rasgar el cielo O sea Hemos robado más de medio mazo Bueno, casi medio mazo Perdón Y nos han salido dos rasgar el cielo Han tardado pero han salido Le vamos a matar Yo creo La Narset Sí Le vamos a matar a Narset Y el rival concede Porque teníamos ya Demasiada Demasiada ventaja La notaba a Narset Hacíamos rasgar el cielo Perdía dos tierras Se quedaba solamente con tres Y nosotros desde el cementerio Jugábamos Uro 6-6 Vale Si robábamos la carta Y bueno O sea ya la ventaja Era muy grande Con Tamillo Con siete contadores en mesa Pudiendo recuperar cada turno Lo que quisiéramos Uros A mansalva Krasis Podríamos hacer ya lo que quisiéramos Bueno básicamente El oponente ha decidido conceder Bueno Vamos a jugar una última partida Ahora revisaré el audio Como ha quedado Pero yo creo que se me ha encargado Totalmente el vídeo Era un pairing complicado Vamos a jugar Una partida más Luego revisaré como edito Hay una partida Que la voy Seguro que la voy a tener Que borrar totalmente Porque Ha habido un momento Que pensaba Que se me caía la casa encima Vale Sale el rival Tenemos otra vez Una mano lenta Pero esto ocurre siempre Con este mazo O casi siempre Es un mazo De lleganta Es una Rakdos Sacrifice La Rakdos Sacrifice Llevan lleganta Porque no les afecta En nada No tienen hechizos Con más de un mismo Símbolo de mana En su coste Rakdos Sacrifice Es un pairing Regular Hay pairings buenos Hay pairings malos No hay pairings malos En este mazo Realmente todos los pairings son buenos Por eso digo que es un mazo tan bueno Me lo voy a quedar La mano no puede ser Mejor que esto Tampoco Bueno Puede ser peor O sea No puede ser O sea Sí puede ser mejor Pero también puede ser peor Esta mano es decente Pues sale con un bosque Así que no es lo que yo pensaba En este mazo Recomendación Quedaos todas las tierras siempre 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 Como llevas 4 euros Y 4 espiral de crecimiento Verde Blanco Lleganta Es una selesnia Selesnia de aventuras Esto sí que no me lo esperaba Selesnia de aventuras Sí Selesnia de aventuras Se pusieron muy de moda Cuando se dio el trono del rey Se jugaban bastante Las selesnias de aventuras A mí nunca me parecieron muy buenas Sí que obtuvieron Algunos buenos resultados Pero Ahora vais a ver Cuando tenemos el rasgar el cielo Aunque va a robar cartas extra Con el posadero de extremo duro Eso es inevitable Cuando hagamos el rasgar el cielo Que lo vamos a hacer ya El siguiente turno Por cierto Porque nos ha puesto 3 criaturas en mesa Y vamos a aprovecharlo Para no perder vidas Creo que voy a jugar la llanura Aquí va a robar otra carta más O sea Él realmente Pierde 3 cartas Pero ha robado Una con el posadero Otra con el oxodon Ahora al morir Y se ha quedado casi igual ¿No? Esperamos A mí me gustaría que concediese Bueno Tiene 5 cartas en mano 6 cartas en mano Digo yo que algo tendrá Nosotros podemos hacer nisa El siguiente turno Y quizás el tifón de tiburones Incluso jugarlo como encantamiento Que es una cosa Bastante divertida No sé que esperaba el rival Cuando ha hecho esto Es que parece que está jugando Un mazo de hace 6 meses Del trono del Drain Como os decía La selesnia de aventuras Era tal cual Lo único bueno Lleva este llegante de compañero Pues porque puede Porque no hay ningún coste Que se lo impida Esta carta es buena Vale, vale No se ha acabado La partida aún Yo creo que voy a ciclar El tifón de tiburones Porque lo juego Bloqueamos uno de los dos Se lo vamos a matar Y la nisa El siguiente turno Va a ser la última vez Que se gire Esa pobre de Mara Voy a pedir un mana más azul Que tenemos solamente Un generador azul Y ciclamos esto Poniendo un 3-3 Robamos cartas Seguimos profundizando Además el siguiente turno A lo mejor incluso Podemos jugar nisa Y protegerla Con la disputa mística Obviamente hay que bloquear A la hemara Dudo que tenga algo instantáneo Siendo selesnia Que sirva para matar el tiburón Vamos, si lo tiene Pues mis 10 es Para él Lo dudo mucho Es muy bueno El shardnado Yo creo que es mejor Que la crisis en este mazo Llevamos 3 shardnados 2 crisis Cada uno cumple funciones Similares Pero con Con diferencias Lógicamente El shardnado No te va a dar vidas Esto es un 5-5 Cuidado He hecho el teferi Y después me he dado cuenta De que tiene protección Contra multicolor Pero me he dado cuenta Después Así que La he liado Me he equivocado Ha sido Ha sido un fallo A lo mejor He metido la pata En esta En esta jugada Podemos hacer aquí Un chumblock Con el 3-3 Arrolla Vale Pasarían 2 Vamos a ver cómo ataca él En función de cómo ataque Elegimos el bloqueo Formación inquebrantable Eso no me lo esperaba No me lo esperaba Pero me la tendría Que haber esperado Nos comemos el ataque Tranquilamente Y necesitamos Obviamente Pues un rasgar el cielo No atacamos Pasamos turno Tenemos incluso La posibilidad De hacer un counter Vale Disputa mística Vamos a ver Cómo atacar Podemos hacer doble bloque A la serpiente reptarroca No podemos Sí, sí podemos Porque las dos son incoloras Vamos a hacerlo A ver qué ocurre No nos mata la anisa Entonces De todas maneras Tenemos otra anisa Aquí Vale Es un intercambio Que nos compensa Porque esa serpiente reptarroca Se había convertido En un problema enorme Y lleganta Y lleganta Un 5-5 Que vamos a poder exiliar Vale Nos quedan todavía Nos quedan todavía vidas suficientes Como para estar tranquilos Voy a enderezar Una llanura Que no quiero perder más bosques Que son importantes No vamos a atacar Que tiene un 3-4 Esta anisa No muere en principio Este turno Y ahora con El experiencia de la muerte Podemos recuperar Por ejemplo Pero el Teferi Bueno, por ejemplo No, es que es lo único Que podemos recuperar prácticamente Este 3-4 Vigilancia Es un poco pesado Pero tranquilos Es cuestión de tiempo Que robemos algo Como un Teferi Por ejemplo Se lo subimos a la mano Vale, vale, vale Es que a ver Esta es un poco también La razón por la cual La Selesnia de La Selesnia de Aventuras Tuvo un éxito limitado Digamos en su momento Es que es Un mazo Que una vez Que le matan Sus criaturas Pues ya se queda ahí Sin fuel Se queda sin gas Tiene a 7 de maná Si juega una serpiente Ropta roca A 7-7 Podremos usar por fin La disputa mística U 8-8 Sería una buena noticia Que gastase todo el maná En ello Y aquí la mala noticia Es que no tenemos Nada bueno que recuperar Con el expediente A la muerte Vale, entra el raptor De Huatli Lo cual le pone un contador Al token Pero no importa Perder una tierra Y lo que hará Su única criatura Que pueda atacar Vale Contrarrestaremos El 5-5 Mira Al final La disputa mística Sirve de algo Sirvió de algo La disputa mística Menos mal Y aquí bloqueamos Obviamente Para salvar a la Nisa Aunque tenemos otra Nisa Y no importa demasiado Y le metemos Uno de la Altad Más a este Y nos quedamos con este Le subimos el token A la mano Por cierto Voy a jugar tierra Antes de jugar El Uro La tierra La voy a echar hacia abajo Venga va Hacemos Uro Tenemos mucho maná No necesitamos la tierra Ya sé que mola Hacerlo con Bah Otra Nisa Nos da para jugar El Uro Directamente Así que también Lo hacemos Lo jugamos Robamos carta Y enderezamos Con Nisa Aquí el oponente Ya sí que puede conceder Bueno pues ya habéis visto Un poco de lo que va Este mazo Es un mazo Tremendamente poderoso Con mil opciones Distintas Y Y que puede ganar A cualquiera Sobradamente Mazos de control Mazos agro Ya digo Espero que no hayan quedado Demasiado mal El tema del sonido El tema del audio No sé Una partida la voy a tener Que cortar casi seguro Y Voy a tener que Yo que sé Ahora veré como ha quedado La partida anterior Porque yo oía Bastante ruido Menos que la primera vez Es que la primera vez Pensé que se me caía La casa encima Bueno mazo molón Me gusta muchísimo Muy divertido Entretenido De gran calidad Y Que yo os recomiendo Os recomiendo muchísimo Para jugar en estándar Actualmente Tanto en Best of One Como en Best of Three Bueno Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego